¡Suscríbete al canal! Al menos mi familia y yo, tanto los que vivimos en el Estado de México como en el Distrito Federal, ocupamos este transporte porque es mucho más económico. Es muy fácil. En el metro Chabacano te sales, ya viste, por Calzada de Tlalpan, ahí donde dice San Antonio Solís y Calzada San Antonio Abad. Sales del metro, caminas un poquito, caminamos, salimos y mira, esta viene siendo Calzada de Tlalpan. Al salir agarras hacia tu mano izquierda y caminas un poquito al llegar a la esquina. Al llegar a la esquina hacia arriba está La Esperanza. Ahí vamos a caminar un poquito nada más sobre la calle y vamos a dar vuelta a la izquierda. Y ahí se encuentra el transporte. Son combis y coches particulares que todo el día están dando el servicio y nos sale mucho más económico. Yo pagué 90 pesos porque me trajeran de ahí del metro Chabacano, aquí, a la entrada de Cuernavaca por la Paloma de la Paz, exactamente enfrente de la oficina de bienestar. Fueron 90 pesos. De aquí también se van hacia la parada del seguro y ahí te cobran 100 pesos. Espero te sirva el dato y te ayude a economizar. Nos vemos hasta la próxima.